Os presentamos una nueva aplicación de productividad, se llama Clear y va a servirnos para organizarnos mediante listas todas las tareas que tengamos pendientes. Como veis en nuestro ejemplo vamos a disponer de dos listas, una personal y otra de trabajo. Si queremos crear una nueva lista solamente tenemos que deslizar toda la pantalla hacia abajo y teclear el nombre que queramos darle. Para empezar a crear tareas solamente tendremos que tocar la pantalla e ir introduciendo. Vamos a crear un montón de tareas para ver cómo se va a organizar por un curioso sistema de colores en el que el más oscuro va a ser el más importante y conforme bajemos de tonalidad irá descendiendo la importancia de la tarea. Podemos tocar una de ellas e ir moviéndola por importancia y ésta cambiará su tonalidad. Si queremos completar una tarea solamente tendremos que deslizar el dedo y veremos cómo se queda marcada o si queremos la podremos también eliminar deslizando el dedo hacia el otro lado. Haciendo un pequeño pinzamiento veremos cómo podremos volver a las listas. Directamente podremos aquí de nuevo hacer un pinzamiento para volver a un menú general en donde podremos escoger el tono y el tema gráfico que va a tener. Además si tenéis instalado en nuestro iphone tweet bot se nos ofrecerá este tema gratuito. También podremos especificar las preferencias de sonido, de un budget que nos indicará la cantidad de tareas activas, etcétera. Y aquí además por si tenemos alguna duda, Clear nos va a proporcionar un listado de temas de ayuda rápida. Para marcar una lista como completa de forma general solamente tendremos que deslizar el dedo y también para borrarla directamente hacia el otro lado. Como veis sencillo, fácil y efectivo. Vale G De la De la De la ¡Gracias!